Estamos en el metro de la Ciudad de México, la estación y la universidad. Vamos a viajar en el metro, en la Ciudad de México. Estamos en el metro, ahora está muy lleno. Estamos en el metro de la Ciudad de México. Estamos en el metro de la Ciudad de México. Esta es la línea 12 del metro. Esta es la línea 12 del metro. Estamos en el metro de la Ciudad de México. Estamos en el metro de la Ciudad de México. Estamos en el metro de la Ciudad de México. Se celebran en la antigua del metro. ¿Dónde? ¿Dónde empiezas? ¿Dónde empiezas? ¿Dónde empiezas? ¿Dónde empiezas? ¿Sí? Ahí está, en la 69. Según el Washington Post, el 69 es el metro más grande del mundo. ¿Dónde empiezas? ¿Dónde empiezas? El día que se negó el metro. Ahí está la hora del metro. ¿Dónde empiezas? ¿Dónde empiezas? Tendencial de 1970. ¿Es el primer asiento del metro? ¿No? El segundo asiento del metro y las actitudes actuales. El primer viaje del metro, en fin y semana. En 1939, arribó a la ciudad de Puerto Veracruz. El primer convoy completo, portavoz de Francia. Del metro. El buque de Ville de Mexique. El metro desde arriba. La estación MISQUAT. La estación MISQUAT. La estación MISQUAT. El túnel del 7. El túnel del 7. El piano. 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 El piano.